...y hay alguna buena noticia y la siguiente, por supuesto que habrá personas que serán críticas con lo siguiente... ...pero Argentina avanza en la compra de los aviones F-16, ¿sí? ¿Qué necesita Argentina? Una capacidad de intercepción. Acá graficamos en Argentina, un avión, un intruso, algún problema que haya, que pueda ser interceptado por un avión. Si fuera en un combate, Dios no quiera, si fuera en un combate Argentina tiene que ser capaz de tener un avión que vaya Mach 2.2. Bueno, tenemos ese avión, o se aspira a tener ese avión. El F-16 tiene las siguientes características, 9,8 metros de ancho, 14,8 metros de largo, 4,8 metros de alto. Estas son características físicas, tenemos más. Puede llevar dos bombas de 2.000 libras, dos misiles, AIM-9, dos AIM-120, dos tanques externos de combustible de 2.400 libras. Es un avión muy poderoso, muy ágil. Velocidad, más de 2.200 kilómetros por hora. Alcance, más de 3.100 kilómetros. Casi como ir de punta a punta desde Ushuaia a La Quiaca. Techo, por encima de los 15 kilómetros. Es un avión muy versátil. Dinamarca va a dar unidades que están listas, que están operativas, que están en muy buen estado. Entonces, ¿hay malas noticias? Sí, porque realmente fueron relegadas las Fuerzas Armadas. En el 82, Argentina combatió contra Gran Bretaña. Pero peor daño le hicieron algunas administraciones acá en la Argentina en cuanto a lo material. Porque con la corrupción, o por no optimizar los servicios de las Fuerzas Armadas, lograron que materialmente esté complicada la situación. Esto es a bordo de un F-16. Estas son imágenes a bordo de un F-16, un avión de última generación. No va a haber un botón que pueda apagar esta tecnología. Repito, no va a haber un botón que pueda apagar esta tecnología. Entendemos que hay personas que podrían criticar esto, pero también queremos poner sobre relieve que según la Fuerza Aérea Argentina y el Estado Mayor Conjunto, se ha comprado lo mejor posible teniendo en cuenta la situación de la Argentina, pero sobre todo teniendo en cuenta que cada avión, cada matrícula de estos F-16, tiene una historia clínica impecable. Han sido revisados, y en estos momentos hay una comisión argentina, revisando uno por uno su versatilidad. Uno por uno de qué manera están. Vamos a estar muy atentos a cómo prospera esto. Sí, Adrián. Son de la Fuerza Aérea de la Marca, y los compra la Argentina con aval de Estados Unidos. Lo positivo, además, es que la Argentina no le está comprando a China, porque en algún momento, ante el gobierno anterior, le iba a comprar aviones a China, y era invalidar entonces la ayuda tecnológica norteamericana. Y hay una cuestión en este dato que acabo de dar, que no hay un botón de apagado. Algunos dicen, bueno, si vos compras tecnología norteamericana y hay una conflagración, ellos pueden bajar el switch y nos quedamos a oscura. El dato concreto que tengo es que ese botón no existe, mientras que otros sistemas de armas que ofrecían a la Argentina sí tenían eso. Así que ahí estamos a bordo de un F-16, veremos cómo prospera esto. Por eso, la República Argentina tiene sus Fuerzas Armadas, hay que respetar la Constitución Nacional, mantenerlas como se debe, así como hay que mantener otros estamentos. Salud, educación, seguridad, y eso implica las Fuerzas Armadas. Seguimos. Y quieto en la pantalla de TN, porque vamos a estar hablando de los...